¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tuve que formatear el ordenador también Porque estaba petadísimo de cosas Fía súper lento y dije, mira Borro todo, lo hago todo de nuevo Y instalo todo de nuevo Esto referido al ordenador La Play es que me salía una cosa Y no podía, no se iniciaba la Play Y dije, no puede ser, no me lo creo Así que tuve que formatearla Ya me estoy cargando todos Los juegos que estaba subiendo Y los datos, así que Tengo que esperar un poco, y nada Lo siento por tardar en subir vídeos es eso Porque simplemente he estado Formatando el ordenador He estado Estoy fatal He estado instalando las cosas de nuevo He estado pasando cosas Y mucho lío Mucho jetreo Y nada, voy a pasar como siempre a saludar a la peña Un saludo para Marvin Sandoval García, psicópata 1300 No, perdón, 3000 Hostia Username666 Hersamu Evo Betty Ortega Programming PvP Magikita Moisés Quintana Seba Millar Jason Bugges Y Graninja Ash Master Y También podéis Pasar por mi canal Que estoy empezando a subir Historias de mi pasta La verdad es que Me está cayendo el moco Bueno, me acabo de poner el termómetro Y He dado 38 y pico Casi 39 de fiebre Más os pared Pues me gusta Y nada Vamos a pasar al rap Ya por fin Rap De dos personajes Muy, muy famosos Vamos para allá Comenzamos en 3 Dios me va a petar la cabeza 1 Vamos Epical batalla Cerrante el friquismo Escorpión Escorpión Contra Suderos Vamos Vamos Me coño Comienza el combate Del azul y el amarillo Voy a hacer que el pobrecillo Pardillo Muerda el cordillo Tú pretendes derrotarme Pobre ignorante Infeliz Quítate la máscara Y te dejaré Otra cicatriz Tus palabras Son como tu clan Se las lleva el aire Pero bueno al menos Puedes ser el pelota de raide Tú eres joven Toco al muerto Yo caliente como un geyser Una vez mate a tu hermano Y revivió siendo Darth Vader Abortaste a Biham porque él te había asesinado antes Ambos enviados por Juanchi Tú eras tan arrogante Confiaste en tu destreza y acabaste mal Te quedaste sin cabeza y sin espina Si me das pena Si me das pena Tú de qué vas Dudo que sepas ni cómo atacar Yo soy el original Tú fuiste creado por ser mi puto palet swap Eres muy manipulable En cuanto eres el sabueso Y deberías comer algo Ganso Estás en los huesos Round 2 Puedes pachalivio que tengas el poder del hielo Menuda suerte chico Porque voy a dejarte tantos hematomas Que vas a tener que ponerte cubitos Qué bonito ¿Cómo que sabes luchar? Te machaco en un plis Sector y Zaira Se secuestraron y te dejaron Hecho una termomix Estás en subdesarrollo Piensas que te subestimo Tú eres mi subordinado Te hundiré cual submarino Y te dejaré en el subsuelo Y ahora quiero subrayar Que subvencionan a su fero Porque es medio subnormal Sabes que no me puedes Pasa quedarte cautío Tal vez tú invoques las llamas Más tu rap me deja frío Soy más admirado que Liu Kang Tu poder es nulo Puedes ir a meterte Tu jodí barpón por el culo Todo lo que sabes viene de mí Eso es así Yo soy el rey Si hasta el Shira y Ryu Lo fundó un traidor delincuente No sabía que eras el prota de Medievi Haberlo dicho cabrón Si eres un escorpión Te derroto de un pisotón Ambos somos niñas El celeste y el dorado Juego y hielo Juego y miedo De poder ser derrotado Ya nos hemos enfrentado Entre líneas del bien y el mal Pero tan solo uno ganará Este combate mortal Ahí está Va chavales Sin postia ¿Quién ganó? Vale, se acabó ¿Quién sigue? 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 Esto es divertido Recordad pasados por mi canal Estoy subiendo Ya repito Juegos Estoy aquí y me basta ¡Está bien de reacciones! Y nada Nos vemos En el siguiente vídeo Un abrazo y hasta la próxima ¡CIAO! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!